¡Ay, qué placer! Sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego, después, te acerco a mí, me dio un abrazo que la... Hemos inaugurado la decimosegunda edición de nuestra Feria de Mayores. Y estamos muy emocionados porque les hemos visto, de nuevo, con una sonrisa, ilusionados, recuperando la normalidad o con la evolución de la pandemia, la normalidad que se puede recuperar. Y en esta Feria, durante todo el fin de semana, como viene siendo habitual, van a poder mostrar el trabajo que realizan las diferentes asociaciones, clubes, colectivos implicados en nuestros mayores. Con una oferta muy variada, desde el ámbito cultural, tradiciones, la parte educativa, tratamientos terapéuticos, servicios que prestamos a nuestros mayores. 47 stands distintos para ofrecer servicios de calidad y una oferta para el envejecimiento activo de nuestros mayores. Y ayudarles, en la medida de lo posible, a recuperar esa actividad cumpliendo estrictamente, por el momento, así es como lo recomiendan las autoridades sanitarias, todas las medidas de seguridad. Agradecer el esfuerzo de todos para estar, durante el fin de semana, en esta feria con la que clausuramos un mes de ferias, de asociaciones distintas, de diferentes motivos, en nuestra Plaza de Héroes de Cavite. Es una oportunidad para ver cómo se va recuperando poco a poco la normalidad en torno a los centros de mayores y a todos los recursos que disponemos para atender a las personas mayores. Pero especialmente también para que la población pueda comprobar cómo esa normalidad, que ya arrancaba en el mes de mayo, cuando empezamos a abrir todos los centros sociales, cuando comenzaron a reanudarse todas las actividades, se está consolidando poco a poco. Cuando hablamos de centros de personas mayores, por ejemplo, estamos hablando en la región de Murcia de más de 90.000 personas, que ya están participando por completo en todas las actividades, donde casi al 100% se ha reanudado todo el funcionamiento del centro y donde ya hemos podido comprobar, por ejemplo, que a día de hoy, en lo que va del mes de octubre, son más de 1.200 personas mayores las que se han apuntado ya a más de 50 actividades programadas a través de los distintos centros con que contamos. Gracias.